TOD 10 Mejores Sistemas de Artillería de Brasil lanzadores múltiples y bueno sin más empezamos con el top, a ver que opinan 10 Cañones Antiaéreos Bofors L70 El Bofors L70 es un cañón automático antiaéreo de 40 milímetros desarrollado por la compañía sueca del mismo nombre, fue uno de los cañones antiaéreos medios más utilizados y fabricados durante la segunda guerra mundial, este cañón continúa en servicio actualmente, siendo uno de las piezas de artillería con el más largo servicio, este cañón usa munición 40 x 364 milímetros L70, con este tipo de munición la cadencia de tiro es de 330 disparos por minuto, de igual manera el alcance máximo es de 12.500 metros y su alcance efectivo es de 3 a 4 kilómetros, la pieza tiene un peso de 5.700 kilogramos y necesita de 4 a 6 personas para su correcto funcionamiento, el ejército de Brasil tiene más de 100 cañones en servicio en aversiones L60 y L70 9 Cañones Antiaéreos Oerlicon GDF 001 Los cañones dobles de 35 milímetros Oerlicon es un arma antiaérea remolcada fabricado por Oerlicon Contravés, el sistema originalmente fue designado como 2ZLA 353ML pero posteriormente se cambió a GDF 001, fue desarrollado a finales de los años 1950 y aún se mantiene en servicio en diferentes países del mundo, el sistema Oerlicon usa munición 35 por 228 milímetros tiene una cadencia de tiro de 550 disparos por minuto, su alcance efectivo es de 4.000 metros y su alcance máximo es de 11.200 metros, el ejército de Brasil cuenta actualmente con 38 piezas de artillería de este tipo que están siendo acopladas a radares nacionales Sabre M60 8 Obuses Remolcados M101 El Obus M101 de 105 milímetros anteriormente nominado M2A1 es una pieza de artillería desarrollada en Estados Unidos, fue el Obus de campo ligero estándar de los Estados Unidos en la segunda guerra mundial y entró en acción tanto en los teatros europeos como en el Pacífico y la guerra de Corea al entrar en producción en 1941, rápidamente ganó una reputación por su precisión y un golpe poderoso El M101A1 dispara munición semifija de alto explosivo HE de 105 milímetros y tiene un alcance de 12.330 yardas, 11.27 kilómetros, lo que lo hace adecuado para apoyar a la infantería todas estas cualidades del arma junto con su producción generalizada llevaron a su adopción por muchos países después de la segunda guerra mundial su tipo de munición también se convirtió en el estándar para modelos posteriores de muchos países extranjeros El ejército de Brasil recibió sus primeros cañones M101 durante la segunda guerra mundial y a inicios de la década de 1970, recibieron más cañones M101 hasta completar un total de 320 piezas de 105 milímetros repartidos entre el ejército y la infantería de marina 7. Obús remolcado M102 El M102 es un obús ligero remolcado de 105 milímetros utilizado por el ejército de los Estados Unidos puesto en servicio desde el año 1964 como reemplazo del obús M101 empleando el mismo tipo de munición de 105 milímetros debido a su peso ligero de solo 1496 kilogramos la pieza puede ser transportada al campo de batalla por helicópteros UH-60 Black Hawk vehículos de rueda multipropósito de alta velocidad HOMBI o puede ser lanzado en paracaídas con unidades aerotransportadas una vez entre en posición puede alcanzar una cadencia de tiro máximo de 10 disparos por minuto y de 3 disparos en fuego sostenido con un campo de tiro efectivo de 11,5 kilómetros y un alcance máximo de 15,1 kilómetros con proyectiles asistidos por cohete la pieza necesita de una tripulación de 8 personas para su correcto funcionamiento el ejército de Brasil tiene actualmente 19 de tus obuses en servicio 6 Obus Remolcado Otomelara Mod 56 El M56 es un arma que fue diseñada en 1956 en Italia por la compañía Otomelara como un arma de rápido despliegue excepcionalmente ligera y no obstante con aceptable potencia de fuego comenzó su fabricación en 1957 el diseño es excepcionalmente simple es pequeño de dimensiones y no obstante tiene un digno calibre de 105 milímetros y 14 calibres su alcance es de 10,5 kilómetros su peso es de sólo 1250 kilogramos y se puede descomponer en 12 cargas para su fácil transporte su cadencia de tiro es de 6 disparo por minuto y necesita de 6 sirvientes para su correcto funcionamiento puede ser fácilmente remolcado por vehículos 4x4, helicópteros medios e incluso sobre lomo de 12 mulas el ejército de Brasil tiene actualmente 72 piezas Otomelara M56 en servicio adquiridas en la década de 1980 5 Obuses remolcados M114 El M114 155 milímetros es un obús remolcado desarrollado y empleado por el ejército de los Estados Unidos entró en producción en 1942 como una pieza de artillería de peso medio bajo la designación obús M1 155 milímetros fue utilizado en combate con el ejército de los Estados Unidos en la segunda guerra mundial en la guerra de Corea y en la guerra de Vietnam el obús dispara munición dividida, proyectil y carga propulsora con hasta 7 tipos diferentes de cargas propulsoras que van desde el 1 la más pequeña hasta 7 la más grande el alcance máximo de sus proyectiles es de 14.600 metros su cáncer de tiro máximo es de 4 disparos por minuto y fuego sostenido de 40 disparos por hora la pieza tiene un peso de 5.800 kilogramos y necesita de 8 sirvientes para su correcto funcionamiento Brasil incorporó un total de 146 piezas M114 desde 1942 los cuales actualmente se encuentran repartidos entre el ejército y la Infantería de Marina 4 Sistema Antiaéreo Autopropulsado GEPAR 1A2 En 2013 el ejército de Brasil adquirió 34 sistemas GEPAR 1A2 de segunda mano al ejército de Alemania por un monto de 37 millones de euros que incluyó munición, repuestos, simuladores, entrenamiento, mantenimiento, etc. El sistema consiste en un chasis de carro de combate Leopard 1 con una torre con dos cañones o Arlicon KDA de 35 milímetros Sistema de alimentación automático y cadencia de tiro de 1.100 disparos por minuto Además está equipado con radar de búsqueda en banda S con alcance de 15 kilómetros Otro de adquisición de blancos en K1 de 15 kilómetros Lanzaranada de humo Dos periscopios Episcopios Sistema de navegación Unidad auxiliar de energía Comunicaciones Navegación Protección NBQ Sistema automático de extinción de incendios Control digital de tiro Identificación amigo-enemigo Medidor de distancias Y ordenador miniaturizado Con interfaz para sistemas de mando, control y comunicaciones El GEPAR 1A2 Tiene un peso de combate de 47,5 toneladas Propulsado por un motor de 819 HP de potencia Alcanza una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora en carretera Con una autonomía de 550 kilómetros 3 Obús remolcado L-118 El L-118 Light Gun, cañón ligero Es un obús remolcado de 105 milímetros Producido en los años 1970 Como sustituto del Otomelara M56 En servicio con el ejército británico Las fuerzas del Reino Unido Aceptaron una artillería más pesada Que no puede ser dividida en cargas Pero a cambio ofrecía un mayor alcance El obús Light Gun L-118 Emplea munición calibre 105 milímetros Su alcance máximo con munición especial Es de 21 kilómetros Tiene un peso de 1,86 toneladas Su cadencia de tiro es de 6 disparo por minuto Y necesita de 5 sirvientes para su correcto funcionamiento En la década de 1980 En la década de 1980 Brasil adquirió un total de 54 obuses L-118 De los cuales 36 fueron para el ejército Y 18 para la Infantería de Marina 2 Obuses autopropulsados M109A3 Y A5 En julio del 2017 El ejército de Brasil recibió 60 obuses autopropulsados M109A5 Procedentes de Estados Unidos Estos obuses se sumaron a 40 M109A3 Adquiridos con anterioridad 32 de estos obuses Fueron sometidos a una modernización Denominada como M109A5 Más BR Plus Los 60 obuses recibidos en 2017 Se esperan sean modernizados y estandarizados Al M109A5 Más BR Plus Con lo cual El ejército de Brasil Contaría con alrededor de 98 obuses de artillería autopropulsada El M109A5 Más BR Plus Recibieron radales de medición de velocidad iniciales Y un bloqueador de tubo remoto Sistema de dirección de disparo digital Navegación inercial y GPS Y rayos digitales Harrison Falcon 3 Si lo comparamos con el M109A3 Que con una tripulación entrenada Se demora 15 minutos en entrar en posición Y realizar su primer disparo El M109A5 PR Plus En ese mismo periodo de tiempo Entra en posición Realiza 10 disparos Y sale de posición Para evitar el fuego contra batería Lo que lo convierte actualmente En el mejor sistema de artillería autopropulsada En servicio en Latinoamérica 1 Lanzadores múltiples de cohetes Astros 2 MK6 El sistema de artillería de cohetes Astros 2 El sistema de artillería de cohetes Es un sistema de lanzamiento de cohetes múltiples Autopropulsado Producido en Brasil Por la compañía Albras Este sistema Este sistema posee Una capacidad de disparo de distancias Desde los 9 Hasta los 300 Kilómetros Pudiéndosele Emplazar diferentes tipos De calibres de cohetes Que van Desde los 127 Hasta los 450 Milímetros Bastando apenas cambiar Las cápsulas En donde son disparados Dichos cohetes Además En su versión MK6 Y Astros CFN El sistema Puede disparar Los misiles tierra a tierra De fabricación Brasileña AVTM 300 De 300 kilómetros De alcance Aunque según muchos brasileños En los comentarios Mencionan que el AVTM 300 Tiene un alcance de 1000 Kilómetros Yo personalmente No he encontrado Ninguna fuente creíble Que afirme tal cosa El Astros 2 Entró en servicio En 1983 Actualmente El sistema Ha sido modernizado Con nuevos sistemas De control de mando Tiro Y nuevos cohetes Y misiles El resultado De este programa Es el Astros 2020 MK6 Que integra El misil de crucero AVTM 300 Los cohetes De nuevo desarrollo SS 150 De 450 Milímetros Y 150 Kilómetros De alcance Y los cohetes Guiados por GPS De 180 Milímetros Llamados SS AV40 Con alcance De 40 Kilómetros El ejército De Brasil Tiene actualmente 74 sistemas Astros 2 En servicio Y la infantería De marina Cuenta con 6 sistemas En servicio Y estos son A opinión personal Y según la información que he podido recabar sobre este tema Los 10 mejores sistemas de artillería Con que cuentan las fuerzas armadas de Brasil en actualidad Si estas de acuerdo con el top y te ha gustado mi trabajo dale like y comparte el video De lo contrario comenta que otros sistemas de artillería actualmente están en servicio con las fuerzas armadas brasileñas que no fueron mencionadas en el video Y tu opinión con respecto a este tema No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos Y gracias por llegar hasta esta parte del video Y gracias por llegar hasta esta parte del video ¡Gracias!